bueno señores y empezamos este vídeo hablando de las niñas del deportivo cali femenino las mujeres que están haciendo historia en la copa libertadores femenina de américa sí señores así como lo escuchan los dos equipos colombianos se encuentran en las semifinales de la copa libertadores tanto el deportivo cali femenino como la américa de cali femenino deportivo cali se enfrenta el día de hoy al boca júnior de argentina boca que viene de ganarle dos por uno al bicampeón de la copa libertadores corintians mientras que las azucareras vienen de rotar en el mismo marcador a ferroviaria de brasil un partido que se le metió mano una expulsión injusta un gol anulado injusto pero que al final de todo sale la trampa y el deportivo cali puede ganar el partido en el vídeo de hoy vamos a decir la posible formación titular de las niñas para el día de hoy y después vamos a tocar otros temas como de los canteranos que vuelven para el próximo año y también hablando del portero que interesa el deportivo cali un portero extranjero la posible formación titular de las mujeres para el día de hoy sería la siguiente stefany castaño en el arco carolina arias por la banda derecha kelly caicedo y yorelin carabalí las dos defensoras del deportivo cali viviana costa como lateral izquierda y también goleadora gisela pino y aquí viene la novedad estaríamos viendo a maría morales ya que paula medina fue expulsada en el anterior partido el el saber por la banda derecha tatiana eriza en la mitad del campo manuela pavi por la banda izquierda y ingrid guerra que ha subido muchísimo su nivel delantera del equipo femenino esa sería la posible formación titular para el día de hoy a las 5 de la tarde enfrentar al boca juniors este partido será transmitido por tele pacífico por win sport por directv lo puedes ver a donde tú lo desees como tercer tema tenemos el interés que tiene el deportivo cali en gaspar serbio un extranjero recordemos que el deportivo cali necesita un portero para la próxima temporada y al parecer el deportivo cali está poniendo todas sus cartas en este portero extranjero actualmente está en rosario central de argentina tiene 30 años mide 1.85 pesa 82 kilogramos de 27 partidos jugó 22 en esos 22 tuvo 9 porterías a 0 2 penaltis parados paradas por partido 2.4 y goles en contra por partido 0.91 no alcanza a llegar ni al primer gol interés al deportivo cali vamos a ver qué sucede que se requiere por ambas partes por ahora sólo interés al deportivo cali y están mirando la forma si se puede contratar lo no para el próximo año estos serían algunos canteranos que vuelven para la próxima temporada al deportivo cali después de haber sido prestados este año regresarían algunos de estos jugadores rafael bustamante que actualmente se encuentra en jaguares fútbol club andrés arroyo igualmente en jaguares juan tello en valledupar bryan montaño que fue prestado a fortaleza duban mina en el real cartagena eso serían algunos de los jugadores que volverían para el próximo año hasta aquí el vídeo de hoy espero te haya gustado mucho este vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita dale like al vídeo si te gustó como sabes eso me apoya muchísimo y me motiva a seguir haciendo vídeos hasta la próxima que dios te bendiga